Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Checkerline vamos a hacer un nuevo episodio de Assassin's Creed continuando la última visión que aún no la terminamos y la quiero terminar porque se ha hecho súper larga la verdad y está súper complicada son niveles 7 y ya prácticamente no me queda absolutamente nada sí absolutamente nada chicos creo que es como lo último que me va a quedar todo eso me dio la oportunidad de matarlos y... ok no puedo robarles nada y arriba tenemos un francotirador se la voy a matar sencillo a ver más sencillo muéstrame wow entonces sí sencillo vamos a ver qué tal sencillo es esto hijo de tu mamá me ha metido tres cuchillazos porque no me... no los cuatro cuchillazos no me ha defendido primero es que me defiendo la verdad ya vamos a lootear esto porque necesitamos cosas bueno aunque sea una munición algo y a ver veamos por fin hemos llegado acá después de cuánto rato la verdad que demasiado como tres episodios creo eso no fue tan tan difícil pero hay que tener cuidado la verdad este papel está esta 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 cosa está bien cuidada muy bien cuidada y cualquier movimiento en falso no jajaja entonces aaaah aaaah a ver nadie me puede superarte ya ok estos tipos realmente a veces son super pesados la verdad a mí me parecen realmente jodidos sabes molestan mucho no lo sé te hemos dado una buena paliza no me extrañaría que tardase un rato entonces hay tres que es lo que tengo como lo hayas dejado bombas ok perfecto esto fue increíble simple simple sencillo rápido pensé que me iba a tomar más pero no no me tomo tanto ok vamos a liar a henry me y y ha mandado a alguien para llevarse los planos los quienes le han hecho daño estoy bien vámonos no y los planos se han perdido Ok, perfecto, estuvo genial eso, sinceramente, o sea, tiró como el aire hacia el humo y salía todo perfecto Fuera Ah, Dios mío, entonces necesito hacer algo, sinceramente, si no me nos van a matar Voy a ver qué puedo hacer, a Henry lo están machacando Henry huye Pero, Henry, ¿por qué? No entiendo por qué no, bueno, voy a tener que ayudar, baja, baja, baja Drop Henry está muriendo y necesita la ayuda Entonces, el tipo, no sé qué pasa Henry tiene muy poca vía Yo también Ok Entonces, ¿dónde está el tirador? Ven, ven acá Ya, ok Escapemos del área, por favor Henry está que muere No puedo creerlo, sinceramente, lo van a matar Entonces, lo van a matar No puedo creerlo 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sal, salga de acá! ¡Guau! Casi, 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 chicos Que la señorita Nightingale lo vea Debo encontrar la cripta antes de que Starric consiga el sudario Hablaremos con el Maraja Yo hablaré con el Maraja, usted vaya a que le mire en la cabeza Lamento que mi captura desbaratase tu plan Estaría más seguro en el tren Aunque halles la cripta, no puedes entrar en Buckingham sola ¡No estaré sola! Lo veré de vuelta en el tren, señor Green Ya, ok, lo hemos logrado Pero realmente Nos costó mucho Demasiado, la verdad Entonces Ya tenemos el 28% del juego Solamente en misiones principales Es nivel 6 Es como una misión que podríamos hacer, la verdad Así que voy a agarrar este autito No, freno a la cena Y llegar allá lo antes posible Ya, bueno No sé, la verdad Yo creo que en modo de historia deben ser Un 40% a lo mejor O a lo mejor el 50% No lo sé, la verdad Pero no es que nos falte mucho tampoco Hemos hecho casi todas las misiones Hemos matado un montón de tipos Y esta misión es como que bueno Parte del Eden Que es como el El artículo este O sea, el objeto este Que era como La fórmula de la vida secreta O sea, de la vida secreta De la vida infinita Entonces como que todos buscan Ellos buscan salvar este objeto Para que no caiga en manos enemigas malas Y los otros Lo buscan para poder Sacar como provecho a esto Y utilizarlo para causas malas Subestamente, ¿no? Y es más que todo La historia es de eso O sea, en sí Todos los haces en Creed Se tratan de lo mismo Prácticamente Distintas historias Distintas épocas Distintos sucesos Pero en sí En el base O en el fondo Son todos lo mismo En el tema del objetivo Por ejemplo En este te dan un poco más De libertad Y te vas encargando De otras cosas Y por eso Lo hace un mucho mejor juego Que muchos otros Assassin's Creed En mi opinión personal Pero eso ya Cada uno lo juzga Así que Eso es como lo que yo voy Hasta el momento Y lo que hemos visto Hasta el momento En este gran juego Y bueno Vamos a ver Que tanto más hay Esto también Tienes otra misión principal Vamos a ver Que nos toca Este tipo Fue el que llevamos En una misión Pasada No me acuerdo en cuál Al ver el tema El banco Muy bien Quien eres Y a que estás jugando Vamos a ver Y tengo que llegar allá Ok Entonces Voy a saltar Realmente Los gráficos son preciosos Me gustan Me gustan La verdad No sé Si han mejorado La verdad O no De los antiguos Creo que sí La verdad Que sí Creo que sí Y aquí hay algo Que hay que llegar Pero antes Antes de entrar Voy a analizar Porque Siempre suelo Entrar Y no analizo Absolutamente Nada Y ahí Comprenderán De que entrar Acá Va a ser imposible A lo mejor Si caigo ahí Y Y Y no me detienen Por decirlo así De alguna forma Entro rápido Te felicito Que tengas un arma Realmente Wow Ok He perdido la sincresión No pueden darse cuenta Que estoy acá Y eso va a ser difícil Entonces ya estamos acá Chicos Pero si es mi viejo amigo De israeli Primer ministro ¿Sabe ya qué amigo Va a apuñalarlo Por la espalda? La ley anticorrupción Es vital Para reformar Nuestro gobierno Si el partido Que obtenga la mayoría Dicta los resultados De las elecciones Apenas tendremos Libertad alguna Si poco a poco Cedemos nuestros derechos A los tribunales Tampoco podremos Ser libres Que típico De usted Prefiere sacrificarse Para interrumpir El progreso A entregar Un ápice De poder No No lo pueden ver Ya a ver Veamos Intentemos una vez más Vaya Pero si es mi viejo Amigo de israeli Primer ministro ¿Sabe ya qué amigo Va a apuñalarlo Por la espalda? La ley anticorrupción Es vital Para reformar Nuestro gobierno Si el partido Que obtenga la mayoría Dicta los resultados De las elecciones Apenas tendremos Libertad alguna Si poco a poco Cedemos nuestros derechos A los tribunales Tampoco podremos Ser libres ¿Qué típico De usted Lasto Prefiere sacrificarse Para interrumpir El progreso Para entregar Un ápice De poder Con la vida Es usted Un necio Me niego A quedarme De brazos cruzados Mientras tira El privilegio Parlamentario Por la borda Claro ¿Prefiere devolvernos Al yugo De la tiranía? Ahora que lo dice Señor Podríamos revocar La carta magna Y devolver La corona A los malditos Stuart Este tipo Se está dando Vuelta ¿Qué típico Solo porque No deseo Que el gobierno Pede a merced De los jueces No lo toleraré En ese caso Obviaré el requisito Señor Buenas tardes Benjamín Disraelí Lo van a matar Creo Creo Entonces Ah Tackle the spy Me dice Ok Ve contra el espía O sea Vótalo Lo voy a Tacklear Encantado De conocerlo Ve ¿Ve? Me llamo Herbert ¿Por qué sigue Al primer ministro Entonces? Es por un encargo Un tipo Me pagó Para Uh Wow Ok Maldita Increída Entonces Se no escapó Entonces Se escapó Vámonos A ver A ver Voy a intentar Capturarla No sé Si voy a Pero voy a intentar Entonces Por favor No te me escapes Hija Y me dice Tackle O sea Ni siquiera Me dice Ni siquiera Me dice Como que No sé Tira un cuchillo O lo que fuese ¿De dónde has salido? Bueno Nací en Crowley Pero de casualidad ¿Para quién trabajas? No No me dijeron el nombre Un viejo Con bigote Llevaba un uniforme Usar quizás ¿Qué pretende? Por favor Me matará Y si caes de un tercer piso Te romperás las piernas Y si hablas al menos Podrás huir de él Mañana Atacaremos el carruaje Del primer ministro De camino al parlamento Perfecto Ya Genial Igual nos disparó Pero bueno Así que nada chicos Eso va a ser por el día Y espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse a mi canal Acá arriba Déjenme like ese video Comenten abajo Y saben que abajo Me van a dar un link Que dice Únete al equipo Le hacen clic Y los va a llevar directamente A la página De TGN Y desde ahí Eh Perdóname Y desde ahí Pueden Mandarle un correo A ellos Y ver si es que Los aceptan En el equipo Si fuera el caso Chicos Ya saben Lean el contrato No lo firmen De inmediatamente Y asegúrense De que es lo que ustedes Realmente quieren Es unirse a TGN Y de que El contrato Este Con lo que ustedes Quieren La verdad Es eso Más que todo Una guerra Me da mucha plata Mucha experiencia Bueno Así que eso Cuídense chicos Los veo en un próximo episodio De ACES EN CRIT SINDICATE Cuídense Los 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 ¡Suscríbete!